Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta y bueno, yo os traigo un vídeo totalmente diferente pero que por supuesto tiene que ver con los videojuegos Top 10 de las mujeres más sexys de los videojuegos es vuestra elección, ya sabéis tendréis que poner, os presentaremos a 20 chicas protagonistas o que forman parte de algún videojuego y tendréis que elegir mediante vuestro criterio que supongo que será súper bueno, tendréis que elegir 10 solamente, con el número 10 a la menos sexy y con el número 1 a la más sexy de todas ya sabéis, en los comentarios tenéis que confiarlo y empezamos con la primera chica esta viene del Street Fighter 4 y se llama Kami es una militar que quien haya jugado a este juego sabrá los combos que tiene seguimos con Chun-Li, esta es la protagonista de todas las sagas de Street Fighter ya sabéis, con su toque manga puede hacer combos muy buenos continuamos con Nina Williams del Tekken 6 es una chica bastante peleona siempre está discutiendo con su hermana Anna Williams continuamos con una dulce, entrañable y rica, chona chica del Tekken 6 llamada Lilia ya sabéis continuamos con Jill Valentine del Resident Evil esta es una protagonista de todos los Resident Evil pero especialmente salió en el Resident Evil 5 continuamos con otra protagonista del Resident Evil 5 con Sheva, una chica ya sabéis, excelente continuamos con el Final Fantasy XIII con Xera Farron, la hermana pequeña de la siguiente chica que vamos a ver a continuación es la hermana pequeña de Lightning del Final Fantasy XIII por supuesto, también protagonista, ya sabéis, pero Rosita o José Puelo es preciosa continuamos con una chica mítica, Lara Croft de Tomb Raider, la nueva que sabéis que es una chica súper real y que sufre continuamos con una princesita de lo más entrañable la princesa Peach de Super Mario que no ha querido ser nunca una princesa Peach yo sí, desde luego continuamos con Ruby de Wet una chica con el pelo azulado pero súper mala continuamos con su enemiga con Tarántula de Wet ya sabéis que esta no es la foto original no es el dibujo, es una chica que hace réplica pero la verdad es que es totalmente igual continuamos con una escaladora de edificios, Faith del Mirror Date una chica que va en contra de todas las postulaciones que hace su país continuamos con Madison Page de Heavy Rain es una periodista que entraña en este juego de Playstation 3 casi estamos finalizando con Bayonetta de claro, de su juego ya tenéis a mi chica preferida la que me gustaría ser con sus gafitas y con su traje de cuero continuamos con su mejor amiga Jean también de Bayonetta con sus cronas y con su pelo rubio también con gafas que es lo que más me interesa Chloe de Uncharted 2 es la chica sexy de la saga de Uncharted y Elena Fisher de Uncharted 2 también que es la mejor amiga de el protagonista finalizamos por supuesto con Shara Michelle Gellar de Call of Death es una de las chicas que entra en esta saga de zombies y bueno, aquí tenemos a las 20 chicas en las cuales vais a tener que opinar y dar vuestro ranking de esas 20 chicas solamente podréis elegir 10 confío en vuestro criterio y dentro de 4 días nos volvemos a ver para clasificar totalmente al top 10 de las chicas más sexys de los videojuegos un besito a todos y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!